¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hoy es catorce de abril del dos mil veintiuno. Puerto Vallarta mayormente despejado, máxima a veintiocho grados centígrados, la mínima en diecisiete grados centígrados, el promedio de temperatura de diecinueve grados centígrados, el amanecer se espera a las siete de la mañana con cuarenta y dos minutos, y el atardecer a las ocho de la mañana con diecinueve minutos. Hoy es el Día Mundial de las Américas, tiene como objetivo dar a conocer la soberanía, así como la unión existente entre las repúblicas americanas de forma voluntaria dentro de una comunidad continental para alcanzar la paz y la solidaridad de todos los pueblos. Bienvenido, mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en noticias PB Nayarit punto com, información que se generó en las últimas horas, en la madrugada, encontraron muerto a un hombre en una finca en Guayabitos, una persona del sexo femenino, denunció a la policía que al llegar a su domicilio encontró a su esposo sin vida dentro de su casa, en donde estaba tirado en un charco de sangre. Una persona del sexo masculino fue encontrado sin vida al interior de su domicilio y fue su esposa quien había viajado a Colima por dos semanas y al regresar halló esta escena e informó a las autoridades policíacas del hallazgo. No hay muchos detalles de esta información. Algo muy lamentable que ocurrió también una niña de un año resultó quemada al caerle una olla con agua hirviendo. Estos hechos sucedieron en el fraccionamiento. Los tamarindos fue hospitalizada con quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo. Paramédicos del cuerpo de bomberos internaron de emergencia a una niña de apenas un año de edad, la cual resultó con quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo al caerle por accidente agua hirviendo. Estos hechos sucedieron en los tamarindos en Ixtapa, sitio a donde acudieron paramédicos del cuerpo de bomberos para trasladar a la menor al hospital regional en donde quedó en manos del personal médico. Muy triste, muy lamentable. Haya nos aumenta en sembradío de caña en Jalisco, en el municipio de Nayarit. Se trata de los restos humanos pertenecientes al parecer a una persona del sexo masculino que vestía pantalón café y botas tácticas quien fue encontrado en un predio de Costilla Vieja. Las autoridades policíacas de Jalisco, en Nayarit, fueron alertados del hallazgo de restos humanos que fueron encontrados en un predio ubicado en el camino Sacacosechas de Costilla Vieja, hasta donde arribó la policía facultada para este tipo de casos a hacerse cargo de los trabajos correspondientes. También, déjame te comento que a la una de la mañana, no, fue más tarde, como a las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana, se quemó una maderería en la colonia La Floresta. Se trata de la estética del mueble, ubicada sobre la calle Rosa, en La Floresta. Las autoridades y los cuerpos de auxilio actuaron rápidamente para evitar que el fuego se pasara a la maderería preciado. Fue la madrugada de hoy que se registró impresionante incendio en el interior de una bodega de madera de la empresa denominada Estética del Mueble, ubicada sobre la calle Rosa, en la colonia La Floresta. Y esto es información de última hora en el panorama local. Déjame comentarte que en nota por nota reapareció Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, para negar acusaciones por lavado de dinero y evasión fiscal. Vacunar contra COVID, la prioridad absoluta en economías emergentes, dice el Fondo Monetario Internacional, Conacyt. A fin de año estaría lista la vacuna mexicana Patria. El exclusivo grupo de centibillonarios, ocho personas en una riqueza de más de cien mil millones de dólares, nombres y apellidos. El INE ratifica negativa al registro de Raúl Morón como candidato al gobierno de Michoacán. Ya no hay toro. El INE reitera cancelación de registro a Salgado Macedonio. Le dice no. Diputados aprueban reformas sobre outsourcing y estas ya pasan al Senado. Bueno, pues, también se cumplen treinta y cinco años de la muerte de Simón de Bobois, filósofa precursora de la lucha feminista. Es lo que te tengo esta mañana en resumen informativo. Con Lupita Guerrero dicen que crecerán los programas de apoyo para las mujeres, se atiende las necesidades de los municipios en todo el distrito, esto lo dice Arturo Dávalos, y acordaron Roberto González y artesanos un rescate total en el mercado del cual él es candidato a la Diputación Federal por el partido Encuentro Solidario. Luis Munguía regresaría en doce días como candidato del Partido Verde, confían sus abogados, y te comento también que por diferencias irreconciliables, Ruelas deja la coordinación de campaña de Carla Esparza, quien se autoproclamó como candidata a la presidencia municipal por Morena. De verdad que mucha risa, mucho coraje, sentimientos encontrados, porque de la política están siendo lo que quieren. Se trata de Ramón Ruelas, quien con bombo y platillo anunció hace poco, era coordinador de la campaña de quien se autoproclamó como candidata a la alcaldía de Puerto Vallarta por el movimiento de regeneración nacional. Morena, en la persona de Carla Esparza, y bueno, envió en redes sociales un amplio mensaje en el que daba a conocer Ramón Ruelas, que es una renuncia con carácter de irrevocable al cargo de coordinador general de la campaña por la presidencia municipal del partido político Morena en la ciudad de Puerto Vallarta. Dejó dicha encomienda por diferencias irreconciliables con Carla Berenice Esparza, aspirante a la alcaldía. Desde que la mencionada aspirante me solicitó integrarme a su equipo, intenté por todos los medios disponibles y a mi alcance, siendo estos políticos, sociales y hasta económicos, trabajar sin reserva alguna para cimentar su aspiración. Hago del conocimiento de todas y todos ustedes que me incorporé a la campaña de Morena Vallarta como un militante más del obradorismo, sin que ello me diera interés pecuniario alguno. Ramón Ruelas es priista, por favor, que no me venga con cuentos. Así como con la señora Esparza, lo hice anteriormente con el profesor Luis Michel, con quien me une respeto y amistad de muchos años. Busqué y busco en todo momento consolidar un proyecto común y con el ánimo de que el movimiento político en el que creemos miles y miles de vallatenses avance. Desafortunadamente, para quienes simpatizamos con el proyecto de la Cuarta Transformación y de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la señora Esparza carece de la formación y capacidad para asumir y cumplir compromisos, una base imprescindible para la actividad política y tras consultarlo con su familia, su grupo político y la dirigencia de los partidos, sectores, grupos de interés, sindicatos, empresarios y líderes sociales de la región a los que represento y con quienes busqué acercar el proyecto de la señora Esparza e, y como ya comenté, decidido separarme definitivamente de su trabajo proselitista. Así que, a boboa. Ramón Ruelas se queda sin proyecto y Carla Esparza se queda descobijada de todo proyecto político porque, pues, por el otro lado, Luis Michel sigue haciendo presencia en los núcleos en donde Morena está pendiente y haciendo ruido. Dos grupos, dos tribus canibalescas se comen entre sí. En un ratito más te voy a transmitir la rueda de prensa que voy a tener con Bruno Blancas, él es candidato a la Diputación Federal con Morena, así las cosas, y a las once de la mañana un encuentro con mujeres que van a estar en la biblioteca de Los Mangos, ahí firmando un pacto para no agresión entre las candidatas a cargos de elección popular, así que me tengo que retirar temprano, ya son exactamente las siete de la mañana con treinta y dos minutos, regresando de correr, ocho kilos abajo ya, ocho kilitos abajo, el año pasado no pude bajar, como que mi mente se bloqueó con la situación de la pandemia, el encierro, el estrés, y ya en lo que va de este año, ocho kilos abajo, y también mi azúcar se ha nivelado de ciento cincuenta y tres a ochenta y seis, me siento muy feliz, muy contento, muy ejercicio, mucha agua natural, y una buena alimentación. Saludo a María Gaviño, a Alondra Romero, hola, muy buenos días, bendiciones, Paul Nardo, buenos días, Dinoso, excelente día, Juan, Alonso Salcedo, Palomera dice, saludos desde la sierra de Talpa de Allende, H.J. John, buenos días a todos, Delia Ibarra, muy buenos días, también saludo a Francisco Pérez de Alba, buenos días, ya no soportamos salvar cielo rojo en Valle Dorado, ya eliminó varón las bardas de Tabla Roca, que el gobierno del doctor Jaime Cuevas los obligó a instalar, reglamentos y licencias, no hace nada, el ruido es infernal, hasta las cuatro de la mañana, ayuda, ahí están los candidatos, amigo Francisco, que le pidan a los candidatos que ya andan recorriendo las colonias y recogiendo peticiones de todos los ciudadanos a efecto de que se cumplan, se hagan valer, si es que el voto les favorece el próximo seis de junio, ahorita ya las autoridades municipales no se quieren este raspar en el caso de los compromisos que les puedan tener algunos ciudadanos, pero pues ya están los candidatos en marcha, ya están los candidatos, hay un equipo que trae Carmina Palacios Regalado de Morena, con tanta gente que tiene ahí como Antonio Santana, como Omar Reynoso, que siempre se dan esos ánimos para salir a dar lo mejor de sí ante el ciudadano, hay que buscar a los candidatos, hay que comprometerlos, no hay de otra, saludo a Eli Andrade, a María Esther Rodríguez, a Guadalupe Romero, a Iram, a Vi, a Dayana, a Olga, a Angie, a Marli, a César, a María Guevara, a Olga Isabel, también a Luis Alberto, a Carmen Hernández, a Mercedes, a Martín, a muchísima gente que nos está viendo, que nos está saludando, es un gusto y un placer darles los buenos días y comentarles que pues no hay de otra más que seguirnos cuidando para todos. Me da mucho gusto verte, Mimau, ánimo, Betty Parra también nos está saludando, a Mari Montoya, a Pati Santana, a Claret, dice, por aquí tenemos también saludos, saludos para Alan, Alexis, buenos días, Margarita, buenos días, Mau, lindo y excelente ombligo de semana, ombliguito de semana para todos, y a seguirle trabajando. Olga, Isabel, muy buenos días, Mau, que tengas excelente día, excelente mañana para todos, muchísimas gracias por el favor de su atención, el resumen informativo, lo vamos a tener hoy a las seis y media, siete de la noche, que sigan teniendo un excelente miércoles, mucho ánimo, estamos casi a mitad de mes, y es nuestra bandera acabar y erradicar con esta pandemia del coronavirus. Es un gusto y un placer, exactamente las siete de la mañana, ya con treinta y seis minutos, Juan Alonso, Salcedo, saludos, desde la sierra de Talpa de Allende, que me imagino que con este clima, mi querido amigo, han de estarla pasando muy, pero muy, muy bien, con este clima delicioso que tenemos en la zona serrana, y también en toda esta parte de la costa, algo maravilloso, por lo cual debemos de sentirnos orgullosos en Puerto Vallarta, en toda esta gran región, y también no dejar pasar por alto lo que es Nayarit, la Bahía de Banderas y todas sus comunidades. Martín Famanía Ortega, buen día desde Villa del Mar, en Cabo Corrientes, fuerte abrazo Mau, mi querido Famanía, un gusto, un gusto saber de ti, y también a mi amigo Pedro Íñiguez Cobian, buenos días Mau, qué gusto verte y escucharte, para mí también es un gusto y un placer saludarlos con mucho respeto, el respeto ante todo, es el principio de una bonita comunicación y de una excelente amistad, y yo, yo soy tu amigo, gracias, muy buenos días.